¿Qué es la capital provincial? En el próximo fin de semana con el Campeonato Argentino Juvenil de Ciclismo. Tres grandes eventos deportivos en la capital de la provincia que tienen por epicentro en dos casos, tanto el Tretón como el Campeonato Argentino de Ciclismo, la Ruta de los Acantilados, el Camino de la Costa en su primera parte y todo eso, bueno, conjuga a lo que estamos buscando, ¿no? De que el deporte nos sirva también para hacernos conocer en otras partes del país, sobre todo lo que Viedma puede ofrecer como destino turístico en verano o en otras etapas o en otros momentos del año y para eso, bueno, el deporte se constituye en un gran medio. Por eso que yo quiero destacar mucho el trabajo de los organizadores, felicitarlos, agradecerles porque es una enorme contribución a ese desarrollo que tenemos que propiciar para Viedma y su región y en este caso no hay duda que va a servir para ello. Creo que además el Tretón como disciplina deportiva es muy movilizadora de la atención de la gente, así que creo que va a servir muchísimo para promocionarnos. Y desde luego, bueno, la felicitación, el agradecimiento, nombre propio, del gobernador del TINEC, de todo el gobierno provincial, para nosotros el deporte desde el primer minuto fue una política central en la política de gobierno, hasta el punto que nuestro gobierno es el gobierno que más ha invertido en materia deportiva en relación a todos los gobiernos que nos han precedido en los últimos años. Hablo de inversión en infraestructura, hablo de inversión en el acompañamiento del deporte federado, en el acompañamiento del deporte comunitario y en el acompañamiento a toda manifestación que nos permita construir una sociedad que haga de la actividad física una cultura y donde el deporte contribuye de manera primordial para que esa cultura sea posible. Una cultura que ponga la actividad física como un barro fundamental nos va a servir para tener una población más sana, una población mucho más, integrada y justamente una sociedad que pueda disfrutar a pleno todas las posibilidades que la vida nos da y que el deporte justamente como medio nos permite. Así que por eso para nosotros es muy importante apoyar todas las manifestaciones deportivas porque tienen que ver con el desarrollo de las personas y de la comunidad federal. Así que bueno, felicitaciones a Pitu. Gracias a Pitu. Gracias a Pitu. Y vamos a estar acompañándolos el fin de semana porque tenemos ganas de verlo. Yo nunca tuve la oportunidad de estar más con el escenario que es nuestro escenario porque es el lugar donde hemos nacido, pero nunca lo hemos visto como escenario de una competencia de estas características. Y creo que va a ser muy bueno poder ver en la ruta de los acantilados que es tan singular, tan única en la Argentina, la ruta asiática que nosotros tenemos es única por sus características en el país, no existe una igual. Nos va a permitir también disfrutar todo de eso y mostrar lo que tenemos desde el deporte. Y en eso vuelvo a insistir con lo que decía recién, el agradecimiento. Porque el deporte es el vehículo que nos permite mostrarnos cómo somos, lo que tenemos, lo que podemos brindarle al visitante, lo que puede descubrir a alguien que no conoce este lugar. Y todo esto, digamos, conjugado a partir de lo que el deporte representa y en una época tan linda del año y tan pocos días también de una celebración importante con la que tenemos en la comarca, que es también la fecha más importante desde el punto de vista de lo que significa para nuestras poblaciones, que es la celebración del 7 de marzo, fecha que habla de lo que Viedma significa desde la perspectiva histórica como lugar donde se construyó la soberanía argentina en los momentos más pleteritos del nacimiento de la patria. Así que también será seguramente un homenaje a los peoreros este gran desafío que tendrá que ver también con esos desafíos que hace más de 200 años tuvieron que estar en este lugar para comenzar a construir el país. Así que, felicitaciones y muchas gracias.